Música Pues ya le damos las buenas noches a Mario Martínez que es la persona que nos acompaña cada martes en esta sección de tradición y que además hoy nos ha traído un material muy importante y muy vistoso. Mario, buenas noches. ¿Qué tal estás? Aquí andamos una semanita más. Pues sí, y además esta semana, como digo, con algo muy especial nos has traído. ¿De quién vamos a hablar? En este caso hemos querido traer a una persona, supongo que en Zamora son muchos los protagonistas, protagonistas for, que podemos hablar de ellos. Pero hoy nos hemos ido hasta la localidad de Villa de Pera para hablar con una persona que siente y que, bueno, podemos decir quizá que no sea el mejor constructor, quizá no sea el mejor intérprete, quizá no sea el mejor informante, pero juntando todas esas cosas y dándole sentimiento a la flor de tamborina, José Isidro Barbero no nos decepciona. A José Isidro, ¿cómo le llaman? Joselito. Joselito, ¿eh? No Joselito, Joselito. Bueno, pues yo creo que le vamos a conocer un poquito cómo llegó a esto de construir flautas. Luego le vamos a ver con las manos en la masa, pero primero le conocemos. ¿Vale, Mario? Bueno, pues adelante, vamos a conocer un poquito más a José Isidro Barbero. Hemos venido hasta el taller, lo acaban de ver, nos acaba de recibir nuestro amigo José Isidro Barbero, Joselito, y estamos en su taller, en el taller en el que pasa el tiempo, ahora supuestamente jubilado, ¿no? Hombre. Pero trabajando más que antes. Más que antes, al menos no me entretengo aquí. Bueno, vamos a conocer un poco más de José, de lo que hace y por qué lo tenemos aquí con nosotros con las flautas. Tenemos una flauta en la mano. ¿Esta flauta quién la has hecho? Mucho miedo. La has hecho tú mismo, ¿no? Hombre. ¿Y cómo fue? ¿A qué te dedicaste tú toda la vida? Yo toda la vida estuve en varios trabajos, pero de todas las maneras, en mi casa había yo también, y yo he seguido esa cosa como hobby, ahora después de mayor. O sea, yo he estado llenando en las presas de Iberduero, en todas las centrales y las presas de los alrededores, y por ahí trabajando. Y después, en Ferrazarrillo. En Ferrazarrillo. Y es que, parece una abogada, pero la vida nos ha llevado hoy aquí a una persona que toca la flauta y que además las construye. ¿Pero esto de tocar la flauta desde niño o ya ha sido de mayor? Esto ha sido de mayor. Tocar la flauta es de mayor y hacerla también. Yo la hice porque la recordaba de antes, de cuando yo era un chico. La recordaba y entonces me llamó la atención a Ferraz. Y es el que la tiene. O sea, que no es una tradición familiar, sino que es un hobby totalmente... Un hobby totalmente, total. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas haciendo flautas? Pues yo, ocho o nueve años. O sea, que reciente, ¿no? Que recientito. Así que esto de aprender no es solo de jóvenes, ¿no? No, que va. Es malo que no. ¿Y aprendes flauta también, ocho o nueve años? No, aprendes flauta un poquito menos. Pero bueno, sí, ya también seis o siete años. Hace que estoy tocando la flauta, que he ido a clase contigo. Si es que eso no vale. Es que Mario es el profe de Joselito. Mario, que empezó, dice él, de mayor ya a hacer las flautas y a tocarla. Sí, uno de ellos, de los profes que le ha dado clase he sido yo. Y la verdad es que, bueno, es una de esas personas... Hace tiempo hablábamos de las escuelas de folclore. Pues los niños que pueden empezar. Pero, por ejemplo, Joselito es una de esas personas que ha empezado de mayor y que actualmente sigue aprendiendo. Vamos a verle ya al final, tocando, no solo con esto de construir. Pero, ¿por qué fuiste a Villa de Pera, Mario? ¿Por qué fuiste al encuentro de Joselito? ¿Por algo muy especial este fin de semana? Sí, efectivamente. Hace, no sé si me acuerdo si fue este fin de semana o hace dos, pero bueno, recientemente se le hizo un homenaje, tanto a él como a su compañero en el pueblo, a José Fernando Chacales. Y, bueno, pues la asociación de tamborileros amoranos, en colaboración con el Consorcio de Fomento Musical y el Ayuntamiento de Villa de Pera, pues ahí estamos viendo algunas fotos del encuentro que se hizo de toda esa gente y el homenaje que se realizó a esos dos intérpretes. Los vemos ahí a la izquierda, o estos dos que estamos viendo ahora mismo. Viene uno por su labor de construcción y de aprender, ¿no? Y el otro, bueno, pues sí que es un informante de antaño. Y, bueno, pues ahí estamos viendo distintas fotos con organizadores del evento. Incluso tuvimos suerte de contar con el mariquelo de Salamanca, que es conocido por su subida a la catedral y por más actividades. Y, bueno, pues ahí tenemos distintas fotos de esa jornada que la verdad es que en Villa de Pera fue maravillosa y fue, pues más que nada entrañable. Bueno, pues ese homenaje a estas dos personas que hoy estamos conociendo a uno de ellos un poquito más, a Joselito, y que tenemos que seguir descubriendo cuál es esta labor tan importante que está haciendo desde hace unos años. Porque tenemos que ver, Mario, tú hablabas con él del por qué, ¿no? ¿Por qué construye estas flautas? Claro, nos contaba de dónde venía esta afición por construir flautas y, bueno, nos prechamos con la cámara y ahí fuimos a que nos contara en su casa. La verdad es que con mucho calor, con mucho cariño, y ahí nos estuvo contando cosas de su vida. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a escucharlo. Y esto de hacer las flautas, que yo me he quedado con la intriga, esta flauta que estamos viendo ahora mismo, permíteme, pues con todos los detalles que él le ha querido poner, ¿cómo fue él decir, bueno, pues ahora voy a ponerme a hacer flautas y, bueno, pues atreverse con el instrumento? Yo conocía la flauta muy por encima, de verdad, de pequeño. Pero de alguna forma, yo como tenía los pichos de carpintero y a esto, me rozaba un poco en mi trabajo. Y eso, hombre, eso era a mi favor. Ya tanto, hombre, después, esta flauta tiene su estudo, su tirín aquí, porque de toque bien a que toque mal, hay la variación, y eso tienes que ir aprendiendo a cierre flautas. ¿Cuántas flautas crees que habrás hecho? Bueno, un montón muy grande. ¿Algunas saldrían bien? Unas bien y otras mal, uno de carro. Unas bien y otras mal. Pero bueno, así, haciendo un avión y otra mal, un poco ibas comiéndote a la pista. Bueno, ya cada día mejor, ¿verdad? Y ahora cada día mejor. ¿Qué secreto que has encontrado toda la flauta? Que digas, bueno, pues si toco aquí o toco allí, pues una mejor o peor. Dos flautas con la misma idea de trabajo, con lo mismo, con lo mismo, y es como todo, tiene dos voces. En vez de una sola, tiene dos. Cada flauta, la suya. Cada flauta tiene su vida, ¿verdad? Sí, tiene su forma. Yo creo que eso me pasa a mí aquí, que no sé, pero le pasa a todo el mundo, creo que todas las flautas no cuentan lo mismo. Eso, pues se sabe. Entonces, las flautas que las dices, las coges con el calibre, las midas, las haces como otra flauta, y no consigues hacer dos iguales. Cada una se tiene en su voz. Aunque, bueno, se dice esto, que se tiene, se tiene, que se hace todas, porque todas son... Tú la has visto. Cada una es una distinta. No es que me lo han dado con esto. Que, hombre, las tonas son similares, similares, pero muy parecidas. Pero de todo, de todo, de todo iguales... No sale. No sale, no sé por qué. Bueno, pues que no hay una igual que otra, que cada una tiene su alma, ¿no, Mario? Cada flauta. Así es, no deja de ser un instrumento artesanal, y más como lo hace Joselito, que lo hace con sus manos, con sus máquinas, y, bueno, pues cada flauta tiene su pequeña vida. Vamos a ver cómo las hace, en las imágenes que vamos a poner ahora, mira, ya están, ya las podemos observar ahí. Estamos, vamos a ver ese proceso de deconstrucción, estamos viendo, pues eso, el trozo de madera inicial. Claro, en este caso, él usa una especie de trozo de madera, y previamente lo corta, y lo que hace, bueno, pues ahí ahora, lo que está haciendo es fijarlo, hay gente que lo hace por torno, hay gente que lo hace por fresadora, en este caso, él usa un taladro, un taladro fijo, y lo que hace, bueno, pues ahí lo estamos viendo, cómo iría aproximando ese trozo de madera, a esa broca, y haría el primer, el primer agujero central, o el agujero inicial, ahí lo vemos, aquí lo escuchamos la máquina, toda esta maquinaria, por supuesto, construida por él, y bueno, es ese taller, que él hace muebles, hace más, más cosas, pues también hace, hace estas flautas, y ahora en esa sierra circular, pues poco a poco le iría, quitando las aristas, a ese trozo de madera, hasta llegar, bueno, pues a eso que estamos viendo, que sería una flauta, ya con su forma cilíndrica, con su bisel, evidentemente, esto es un proceso largo, nos hemos saltado algunas partes, porque si no, tendríamos un programa entero, pero bueno, en este caso, sí que, poco a poco, y como vemos, de una forma totalmente artesanal, es como, como hace estas flautas. Bueno, pues vemos ahí, el proceso, de construcción de estas, flautas, y también queremos conocer, un poquito más, pues eso, hablaba Joselito, de que no había una flauta, igual que otra, y de todas las flautas, que ha hecho, y de hecho, nos va a enseñar unas cuantas, que tiene por allí. Sí, así es, además, Joselito siempre le gusta, hacer cada flauta, con su estilo, con su cosa, entonces, yo creo que no tiene dos flautas iguales, y si se le salen dos iguales, ya se encarga a él, de tenerle a cada una un adorno. Bueno, pues vamos a verlo Mario, que estuviste hablando con él, de esto precisamente, y nos va a enseñar, pues eso, varias flautas, y distintas, que vamos a poder ver de cerca. Ya hemos comentado, que habías hecho muchas flautas, y aquí estamos viendo, una verdadera demostración, incluso un baúl, dedicado a las flautas. Aquí vemos una flauta, ahí no sé si nuestros espectadores pueden ver la flauta, luego la veremos con más detalle, de todo el trabajo que tiene, no solo lo que es la parte musical, ya no, vemos ahí una roquilla, sino todo el adorno que tiene la flauta, ahora la verán con más detalle. Cuéntanos, cuéntanos algo de él. Y esta otra, pues un poco diferente a la flauta, porque las flautas, entonces, la gente conseguir una flauta, era conseguir bastante, ahora sin embargo, con 15 de que vayas, tienen una flauta, la comprar, pero antes nada, sí, antes la hacían ellos, y la hacían, más bien, tenían muy poquita, muy poquita la maquinaria, no tenían nada, tenían un barreno como esos, de esos antiguos, que quedaban con la mano, y con eso se hacían esto, y sabía lo que sabía, se cogía en esta madera, que tenía mérdula, ¿sabes? Esta mérdula tenía mérdula, y era más fácil de, de tornear por dentro, de hacer, porque ya tenía el agujero, ya estaba casi hecho, no, 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 y con eso se hacía, ese tipo de flauta, esto ya sin embargo, era más difícil de hacer, porque esto es la encina, esto es duro, eso ya con, con torno, ¿no? Esto en torno, ¿qué era? En torno, entonces no había torno, majo, entonces, le daban aquí, la hacían como podían, con las copinas, con lo que fuera, porque, pues lo de las flautas, entonces, tener una flauta era, una historia, era casi un lujo, ¿no? Hombre, y la buena mejor, y de estas flautas que tenéis aquí, ¿hay alguna que tenga alguna historia, que alguna he puesto a flauta, la hice, o la tocó alguien, o la he conocido? estas flautas son todas nuevas, estas son todas nuevas, aquí en este pueblo hay, flautas, pero las tiene cada una suya, de esas que fueron, ya hace, 60, 70 años tocando, esas están aquí, pero esas flautas están ya, a Cabralreño, y tienen la suya, estas son todas nuevas, aquí no hay una flauta, que se diga que es, que es antigua, que tenga más de 10 años, no. Pero supongo que, algunas de ellas, para ti tendrán alguna, alguna historia. Bueno, pues una como esta, que me he dado a mí, por hacerla así, y entonces, bueno, igual, para hacer algo diferente, entre otras flautas, como esta también, que también es diferente, y bueno, este tipo de flautas son, hechas, vamos, que se, que me he dado a mí, por cambiar, que lo normal, que sería como esta. Lo interesante, de las flautas que hace Joselito, es que ninguna, es igual a otra. Ya no son los unidos, no. No, no, eso es verdad, que aquí, mira, cada una tiene, son diferentes, en todo, no hay dos cuantas, que sea, hombre, 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 milagres, sí, pero bueno, sí, más o menos. ¿Y tambores, te has atrevido al 0 a 1? No, 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 un poco también, porque me han regalado, el que tengo, me lo han regalado, y entonces, un poco, yo le daba en las flautas, y él me daba el menor tambor, o sea que, intercambiabas, ¿no? Con otro compañero, aquí, del pueblo. No, con un amiguete mío, de Zamora. Ah, bueno, que bien, por Feliciano, que viene por aquí, muchas veces. Hombre, claro, decía, no está aquí, como ya, y yo allí, mucha prevención. Y es que aquí, en Villa de Pera, parece mentira, pero decimos que tenemos a dos tamborileros, a un consultor de flautas, al que hace tamboriles, que también viene mucho por aquí, así que Villa de Pera es un pueblo, flautista, casi por excelencia. Pues hombre, de alguna forma sí. A día de hoy, además con la escuela, los queridos que están tocando y todo. De alguna forma ahora está esto, y había estado perdido, porque aquí solo quedó José, que fuera un poco, que fuera tamboriler. Solo quedó ese, y quedó ahí, y unos cuantos años, casi no se supo de él. Se había estado olvidado esto. Y él ha vuelto, porque él, la falta de tomar bien, y él es el único que quedó. Un poco de aquello, lo demás, y perdido estuvo. Ahora se vuelto a mover, las escuelas de flauta y todo, y es la única forma que se ha podido volver a hacer algo. Recuperar, ¿no? Claro. Sí, hombre. Y bastante bien, ahora vamos que bien. Porque aquellos tiempos, desde que pasaron ahí, a lo mejor, 20 años o así, olvidado. Por aquí olvidado. Y a ti, nos has comentado antes que te viene a la memoria, al escuchar ahora la flauta, canciones de antaño, a más gente en el pueblo, totalmente dice, bueno, pues esto, para mí no solo ver que hay movimiento en el pueblo, sino realmente es un recuerdo de la infancia. Hombre, pues claro. Y mucha gente que, que ahora dice, pues mira, si verdad que aquellas canciones la tocaban y tal, y cual, nuestros abuelos, nuestros tíos, y todas, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien. Toda la planta, pues es una cosa que yo soy de repente. Yo creo que no soy de repente. ¿Y si? Que, hombre, yo no sé ahora cómo entrarán las cosas, pero me imagino que van a trabajar un poco más sobre eso. Bueno, pues ya lo ven, Que no, que no hay ninguna igual y que, madre mía, la de flautas que tiene Joselito en esos cajones, en esos baúles. Es increíble. Las que tiene ahí y las que están circulando por el mundo. Exactamente, porque creo que las regala, ¿no, Mario? Sí, y cuando va alguien así muy especial, pues bueno, le usequia con una flauta y si no, bueno, pues las vende que a veces dice, yo no sé qué precio ponerle porque las hace con tanto cariño que la verdad es que no, casi no tienen valor económico, sino más sentimental. Sentimental. Bueno, flautas las que queramos y más, porque lo acabamos de ver, pero tambores Joselito no hace, ¿no? No, no se atreve a hacer tambores porque, bueno, tiene un amigo que va mucho por el pueblo, entonces, Feliciano, de aquí de Zamora, hace los tambores, él hace las flautas y bueno, como él nos contaba, pues le regala una flauta a Feliciano, Feliciano le regala un tambor y se intercambian un poco el material. Muy bien, vamos a ver ese tambor. Es un tambor y es mucho, ¿quién? Es el tambor que te hizo Feliciano, ¿verdad? Es el tambor que te hizo Feliciano. Además, le has puesto un cencerro para que anime, ¿no? Claro, porque el tamboril estaba vinculado a las ovejas y a todo ganado, mucha parte, porque era así. Es cuestión de pastores. Bueno, pues Feliciano hace el tambor y José Lito hace las flautas. Mario, ¿qué le decimos a José Lito y a Villa de Pera? Que muchísimas gracias por ir hasta allí, por traernos todo este material y por, sobre todo, por conocerle, por enseñarnoslo. Que sigan con el ánimo, que sigan allí aprendiendo, como veíamos sus compañeros, los alumnos de la escuela y que, por supuesto, que no paren nunca en esta tradición, en esta cultura y sobre todo en este sentimiento de la flauta y el tamboril, en este caso. Mario, pues nos despedimos como siempre con un cierre, pero hoy que vamos a ver tocar a José Lito unas palabras de despedida y le escuchamos. Que se encargue. Eso, Mario, muchas gracias. Señores, pues que lo disfruten, que volvemos enseguida. Podríamos estar hablando horas, horas con José Lito y horas sobre la flauta, sobre el baile, pero nuestro tiempo es corto y yo creo que ha sido un resumen muy bueno de la actividad que ha hablado con José Lito aquí. Algo sí es lo que ocurre con todo esto. ¿Qué nos podrías decir de tu visión de lo que es ahora la flauta y animar a la gente a que se meta en este mundo del folclore, de la flauta? ¿Qué nos podrías decir? No, no, nada. Que es una cosa bonita, es una cosa que se debe conservar y es la verdad que queremos continuar con ello. Entre todo, la vida y la fuerza a ver cómo la conseguimos. Así que acercarnos ahora más que nunca a nuestros pueblos es reconocer nuestra identidad. Eso es muy bueno. Eso es... Tienen mucha falta para los pueblos que se le acerque la gente ahí. Y gracias a la labor de personas como José Lito que trabajan día a día en hacer esto cercano, pues conseguimos poco a poco que esta tradición, ahora también en la tele, pues conseguimos, como hemos dicho, que esta tradición esté más cercana a la gente. Y nada, José Lito, muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Y que disfrutes de las flautas, de los tamboriles y de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!